A lo largo de estos años hemos visto amigos que se han ido, el hijo del perro aguayo, Héctor Garza, Silver King, grandes luchadores. Y usted supo decir adiós en su momento, probablemente si no se hubiera retirado, pues a lo mejor estuviera un poco más lesionado, ya su condición física no sería la misma. Y es el mensaje que a lo mejor probablemente usted quiere dar también, que hay que saber decir adiós en su momento. Y en lo particular hay un luchador mexicano que es una gran leyenda y yo creo que es de las últimas reliquias de la lucha libre mexicana, que ha sido muy atacado y que se les ha olvidado al público y nosotros en el blog de la lucha siempre hemos tratado de defender y de admirar y de dar a conocer lo que la gente ya no se acuerda. Mil Máscaras, por decir un ejemplo. Mil Máscaras es, creo yo, que el último luchador de la época dorada de la lucha libre y ha sido una persona que, pues un luchador mexicano que prácticamente hizo y deshizo en el mundo y hoy en día es de los luchadores más atacados por el nuevo público, las nuevas generaciones. Digo, yo soy de las nuevas generaciones, pero yo sé de la carrera de Mil Máscaras y sería ilógico atacarlo después de todo lo que dio. Pero, ¿usted cómo ve estos comentarios de la gente que ataca a los luchadores sin saber de toda la historia, de todo lo que ellos hicieron para que la lucha libre mexicana, pues fuera a exportar a todo el mundo? Yo lo que te puedo decir de él es que para mí es uno de los pocos, sino que es el único luchador que ha enaltecido la lucha libre mexicana, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo. Y además de todo eso, le ha tratado siempre de dar un buen lugar al luchador. Él cuando llegaba aquí a la Plaza de Toros Monumental Monterrey y no había agua caliente, él se paraba de puntas y le decía al promotor, ¿cómo es posible que tengas a un cartel de luchadores estrellas y no tengas agua caliente? Porque a veces las funciones eran en invierno. Tú tienes que tener agua caliente, tienes que tener todo lo que necesita un luchador, tienes que tener un paramédico, tienes que tener una ambulancia. Él siempre abogó por el luchador. O sea, la persona que critica a Mil Máscaras, déjeme decirlo, que está en un gran error. Es más, quien lo critica no lo conoce, así de plano. Yo la primera vez que lo vi sin máscara, yo creo que para mí, yo fui como un niño en ese momento, porque quedé tan sorprendido que llegué a la casa de todos ustedes y le dije a mi esposa, le dije a mi hijo, el más chiquito, oye, vi a Mil Máscaras sin Máscaras. Él se metía a las regaderas en la Plaza de Toros con su máscara, pero traía otra en la mano y la ponía ahí y él se quitaba la máscara, se bañaba, se quitaba la otra y se ponía la otra. Jamás enseñaba el rostro. ¿Por qué? Porque hay pseudo luchadores que inician en la lucha libre y que no duran dos o tres meses o un año y después andan ventilando las identidades de cada luchador. Y en ese momento, pues, él cuidaba mucho su imagen. Él lo critican demasiado, tal vez, digo, yo si fuera Mil Máscaras yo ya no estuviera luchando, pero nadie sabe si lo hace por necesidad, no creo, porque él ganó mucho dinero. O a lo mejor porque es de esas personas, como dice Vicente Fernández, mientras ustedes me aplaudan yo sigo cantando. Y él, sí, obviamente, no está en las mismas condiciones físicas de hace varios años, pero es el primer Mister México luchador. Después de Santos Ramos, el guerrero azteca, de Laredo también, de aquí cerquita. Pero Mil Máscaras fue un señor Mister México, tal vez sí fue hecho por la publicidad, pero fue un gran luchador. O sea, nadie tenía su físico, tenía una muy buena técnica, su imagen, sus trajes, su forma de vestir, su forma de hablar, porque también es un señor, una persona muy culta. Y muchos no lo vemos. Él es un gran y digno representante de la lucha libre mexicana. Mi respeto es para el señor. Que ya es declarado Patrimonio Cultural de la Lucha Libre del Señor, que es una leyenda totalmente. Y no, no, al momento de que lo ves, te impresiona. Digo, yo hace... No, tiene una gran personalidad. Tiene una manera de verlo, y la verdad es una... Es un gran personalidad. Mister personalidad, así lo puedo. Así es.